Ideas en 5 minutos para un baño para conejos Es sencillo, igual se puede hacer con este tipo de cosas Los conejos normalmente se acostumbran a hacer donde comen Entonces lo mejor sería ponerles aquí un poco de pasto, heno, zacate O como ustedes lo llamen, heno, aquí arriba Así automáticamente cuando el conejo coma Él automáticamente va a empezar a hacer aquí Yo aquí por ejemplo, aquí tiene su comedero Aquí es donde le pongo el alimento Y aquí tiene su bebedero Entonces cuando quiere hacer orinar o defecar Lo hace aquí arriba Esto se lo acabo de implementar Me lo encontré tirado y lo utilicé Es una rejilla Miren nada más para que se den una idea Es algo casero Para que no gasten porque luego a veces los baños para conejos O como ustedes les conozcan Son algo caros Entonces con este, este es un traste cuadrado Un poco profundo Si tienen algo parecido pues lo pueden hacer Y esto es una rejilla De, creo que de un refrigerador Bien, preciosamente Ella es preciosa Ya nada más Se aseguran de que no se mueva Y que no se caiga Lo aseguran a los cuatro lados Este está un poco más grande que el traste Pero ustedes pueden hacer Pueden buscar un traste específico Algo como esto En si nada más les estoy dando la idea Con algo que tengan en casa Lo pueden hacer Algo parecido a esto Y ellos empiezan a orinar Y hacer caquilla aquí Entonces Es más difícil, más fácil, perdón Limpiarle Le ponen un cartón a la parte de abajo El cartón absorbe la humedad Y listo Y ya nada más cambian el cartón Vacían la popó Y lo vuelven a poner donde mismo Y no pasa nada Este Ya Sería todo Aunque a veces sí Este Como por ejemplo acá Se hizo Caca y la conejita Esas son sus bolitas Pero no orinó ahí Entonces Casi casi lo que más afecta Es la orina del conejo Que orina afuera Entonces Aquí yo está orinando Aquí está Para que vea Y es una rejilla Aquí está aquí Aquí Tiene algo ahí pegado Pero Sí Es una Una rejilla De Refrigerador Se puede poner también Ya ven que los refrigeradores Luego tienen así Algo como esto Así Este tiene unos ganchos Pero hay unos que son De refrigerador Y son planas Completamente planas Entonces eso les puede servir Y un traste como este Algo cuadrado Redondo Pero Profundo Y únicamente Se le pone esto Para que El conejo No tenga en contacto Con la orina O con las O sí Con la suciedad Y se mantenga limpio Y no ande Ensuciando por toda la casa Bueno Espero Y les sirva esta idea La pueden tomar Y si tienen estas Estas cosas en casa Pues lo pueden hacer Fácil Y rápido Nos vemos